Puerto Rico Puerto Rico Nadie lo duplica Donde esta caliente El sol la azotando La playa Y la bella mujer Suave Romántico Pero salvaje Y atractivo Cuando llueve el olor La lluvia yo respiro Nuestra isla En la mesótica Y en este mundo De todas partes Vienen a visitarla Ella es atractiva Por eso le dicen La isla bonita Por eso yo le canto Que todos los borrifas Levanten la mano Hoy vamos a poner La bandera en alto Ay que no le guste Yo se la reparto Ya no me amé Estaré a tu lado Estaré al cielo del sol De tus playas calientes Cada día Con tus vientos Nos atrasarán Y nos quedaré Soñando por siempre Tú eres mi orgullo Mi lugar de nacimiento Venimos dando duro Contra el pavimento Tu agua caliente Me calman por dentro Soy bendecido Orgulloso De donde yo vengo Cien por ciento Boricua Así caribeño Donde con ti canta Cuando yo duermo Yo soy taíno Borinqueño Cristóbal Colón Descubrió a la isla Nosotros corremos Nuestra tierra La más bella Mi isla bonita En el desayuno El callón Me canta Eso me fascina Eso me encanta Esa experiencia Nada es igual No hay nada más bello Que mi isla amada Soca cuando yo Llamame Que estaré a tu lado Vemajo del cielo El sol Te llamo Que tus playas Calienten Cada día Que suiento Nos atrasar Y nos quedaré Soñando por siempre Siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!